Regidor de Santo Domingo se come con yuca, con chicharrones, con los que quieran, a una empleada de ese ayuntamiento. Y en que circulan las redes sociales un video donde se observa al regidor por la fuerza del pueblo Luis Flores del Ayuntamiento de Santo Domingo Este agredir de forma verbal a la secretaria jurídica de la institución. En el audiovisual se escucha a Luis Flores reclamarle a la secretaria el permiso para ingresar a la oficina y sostener una reunión con el consultor jurídico. Alegó llevar mucho tiempo de esperar sin obtener resultados, a lo que la joven le responde que no lo había visto. Sin embargo, el regidor continuó elevando el tono de voz y la tildó en ejecutivamente de irrespetuosa. Así es, bueno, la servidora pública Débora Carolina Peña Ferreira puso la denuncia luego de que el edil le vociferara bandida en su área de trabajo. La Fiscalía de Santo Domingo Este citó para el 15 de febrero a Flores para que pueda dar su versión y ser escuchado con relación ya a la investigación iniciada por el Ministerio Público y advierte de que, de no comparecer, nos veremos en la obligación de solicitar al juez de la instrucción una orden de arresto en su contra amparada en el artículo 225 del Código Procesal Penal. Vamos a escuchar y vamos a escuchar, claro. ¿Usted sabe con el tiempo nosotros venimos aquí? ¿Y con qué hemos venido el 18 de febrero? No sé, porque yo lo voy a decir. Pues entonces usted no sabe, dígale el mensaje ya. Yo no lo voy a decir. Dígale el mensaje ya. Dígale el mensaje ya. ¿Usted no tiene que hacer el mensaje ya? Permiso, yo así de esta forma no puedo hablar con usted. Como tú quieras. Como tú quieras. Como tú quieras. Como tú quieras. Coño, quítale coño que le un puertecito, se quieren poner, se quieren poner toda la vaina. Cuartida de mierda, coño. Dígale coño, como dijo Luis Flores, lo dijo. Mierda a usted, llámela. Oye, coño, usted está loca, oye, mierda, coño. Mierda a usted. Yo soy un hombre, coño, estamos ahí todos, secretario, contacto a su mujer, coño. Pero, pues, enciérremelo. Yo, porque soy respetuoso, la mujer. Sí, a los pies, soy respetuoso. Sí, por eso sí, porque soy respetuoso, la mujer. ¿Usted es respetuoso? Sí, por eso sí, porque soy respetuoso. ¿Usted es respetuoso? Sí, yo sí, coño, yo sí. ¿Usted es respetuoso? Yo sí, coño, yo sí, coño. ¿Y respeto es usted? Ahí vemos. Mire, señores, eso es muy falta de ética y de profesionalismo de parte de ese señor Luis Flores, regidor por la fuerza del pueblo, que realmente vemos que son supuestamente profesionales y son de fondo mediocres, porque no es la manera. La disputa que tenía junto con ella no fue la correcta, porque parece que era una discusión que tiene la normal, entonces él le alzó la voz. Y recuerda, tú no puedes ser y pagar como tú no quieres que te traten a ti, ¿verdad? Exacto. Tú, que eres supuestamente mi jefe, tienes que tener una ética profesional para hablarme a mí, porque tú y yo no somos iguales. Iguales, se sabe que tú estás por encima de mí, y ni tanto, por encima de mí porque eres mi jefe y me pagas mi sueldo. Pero los dos somos seres humanos y hacemos nuestro trabajo, y nadie es mejor que nadie para hablar de esa manera y alzarle la voz. Y menos que también es una mujer y que ella, independientemente de todo, tiene sus derechos y va a hablar. Y suerte de que no nos suelta un tabanón, como diríamos coloquialmente. Y también las personas que estaban en esa oficina, sé que tal vez por miedo a que me voten, a que me digan para que tú te metes, pues no intervinieron. Y así al final se vio como que él iba a tomar una acción, vamos a decir, de agredirlo, de acercarse un poco más, de chocar. Que ahí fue que varios señores que estaban en la oficina intentaron pues calmar la situación. Pero desde, yo pienso que desde que escucharon que esa disputa se iba a poner más grave o desde que inició, pues dar un alto. Y realmente estuvo muy mal y que evalúen eso, porque eso también tiene que ver mucho con lo que es el abuso de trabajo. Y muchas veces eso pasa en muchísimas empresas que son explotados los empleados, porque tienen unos jefes bastantes que se creen, bueno, yo te pago tu sueldo, tú haces lo que yo quiera. Y muchas veces sabemos que los trabajos aquí en el redes son muy escasos, trabajos dignos por la canasta familiar. Entonces muchas veces uno se cansa, y quién te diga a ti, que por ejemplo ya seguro puede ser que haya pasado varias veces por esa disputa. Y llega un día que la gente explota, hay un mal día que ya como que tú no aguantes, él agota que derrama el vaso. Y eso fue lo que sucedió con ella. Para mí fue muy poco ético y profesional de parte de Luis Flores. Bueno, y lo peor de todo es que no solo que él es un empleado, o sea, que ella está bajo las órdenes de un jefe, es que él es regidor. Un regidor elegido democráticamente por el pueblo de Santo Domingo Oeste por su circuncrición, porque Santo Domingo se divide en tres circuncriciones a Santo Domingo Oeste, y cada circuncrición elige ocho regidores. Entonces, de una de esas circuncriciones, este hombre representa a sus municipios en el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, y miren las tres. Gracias, amables. Entonces, vean la forma en la que este hombre pues trata mal a una empleada del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, y esto habla, como dijiste Camila, muy mal, es poco ético, poco profesional, y muy mediocre esta actuación de este hombre, que no sé por qué tomó, pero no se justifica esta actitud de este hombre contra esta empleada. Lo más interesante, este hombre es de la fuerza del pueblo, estaba hasta hace pocos, bueno, la campaña pasada del año pasado, estuvo apoyando a Gonzalo Castillo, o sea, viene del PLD, ahí vemos ahí una foto de la campaña del PLD, y pues pasó a la fuerza del pueblo. Muy interesante también a la fuerza del pueblo que tome nota de las personas que van a sus partidos políticos, a sus partidos políticos a ingresar a sus filas, que tome nota del tipo de personas que van, porque miren esto, esto ahora habla mal de la fuerza del pueblo, no habla mal del PLD, aunque viene del PLD, pero habla mal de la fuerza del pueblo. Entonces, retornando entonces al tema, a la idea inicial, este hombre debe recibir una sanción fuerte del Ayuntamiento Municipal, a ver si hace algo el Ayuntamiento Municipal, que tantas críticas tiene de Santo Domingo Este, y si no, pues, ya como dijimos aquí, el día 15 este hombre tiene que ir a la Fiscalía, a dar explicaciones, y si no, tiene que, bueno, va a ser arrestado, se le va a emitir una orden de arresto por parte de la Procuraduría, para que habla ya y se entregue y tenga que rendir cuentas a la justicia, por este atropello que cometió contra una funcionaria igual que él, aunque él es traído por él, ya es una funcionaria, ella es una servidora pública, que también brinda servicios a la ciudadanía. Entonces, él también, aunque tiene un mayor rango, con más razón no debió tener esa actitud, ese comportamiento, frente a una persona igual que él. Así que, don Luis Flores, usted está feo, y prepárese para lo que viene. Es feo, hoy es feo. Bueno, hay una foto ahí. No, díganlo. No, está feo para la foto. Ah, sí, señores, como tú dices, es lamentable que este tipo de personas con estos rangos, quieran venirse a subir, tú me entiendes, son muy, son muy increíbles y tú me entiendes, hablarle mal a una empleada. Hay muchas, ajá, hay una dama, entonces no se cuidan de que hoy en día se graba todo, tú me entiendes, y todo puede salir a la luz. Y, bueno, yo espero que no voten a la señora por este hecho tampoco, porque dan hasta para votar en aquello tiempo cuando no había cámaras, que eso pasaba detrás de cámaras, te votaban y te jodían, y ya tú me entiendes. Entonces, es un abuso, sí, no, 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 es un abuso, es un abuso. Y más estos políticos tienen que moderarse porque dicen que son educados, que son de que esto y que son de que los otros. Y que son estudiados. Y lo que son unos perros, tú me entiendes, quieren hablarle a la gente más. A mí cualquier gente que me hable mal tiene un problema de ahí conmigo, pues yo les respondo con la misma boca que me habla. Sea jefe, sea fulano, me no me hizo a mí. Es que tiene que haber respeto independientemente de todo. Entonces, dice él, no, porque hay que escuchar mi versión. Independientemente de la versión, de lo que haya sucedido, no es la manera de usted manejar esa situación laboral con su empleada, de alzar la voz, de usar palabras bien coloquiales y enfrente de todo el mundo. Porque si usted tiene algo que decirle o le molestó, dependiendo de la versión de que fuera, llámale a su despacho, su oficina, X lugar. Mira, pasó esto y lo otro. No, para que vean que yo soy el que mando, que yo sí, que si tú me acepto, te va a pasar a ti también. Entonces, eso, ni ejemplo a seguir él es, como decíamos, como regidor. Hay que destituirlo de una vez. Y esas personas que presenciaron en esa oficina, el hecho también en esa cita, yo opino que tienen que ser testigos y hablar. Porque eso no es un tipo de comportamiento que surgió de que en ese momento. Porque ser un joven es una persona bastante agresiva, que como dije anteriormente, puede ser que lo haya hecho en ocasiones. Pero uno, para no perder su empleo, uno baja 10 rayitas, se mantiene en su postura. Y le traga su M a esa gente así. Entonces, ¿qué pasa? Ya, como dije, llega uno a un punto que ya uno se casa, que le importa el trabajo, porque uno es un ser humano, uno no es un animal. Tú no eres mi papá, tú no eres mi mamá para tú hablarme a mí de esa manera. Entonces, es algo que tienen que tomarlo muy en cuenta en la fiscalía cuando vaya él a la cita. A la gente que nos llame, 809-725-0505, como viene con nosotros sobre este tema, a ver si también alguien de Santo Domingo este no llame y no va a su parecer sobre esto. Y mira, ahorita viene que no venga, dique no, que eso es una persecución política, que eso es que me quieren hacer daño. Ay, yo siempre buscan hacer daño, directo. Sí, 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 pero mira de la boca. ¿Quién está en contra de ella? Yo me entiendo. Mírala, pero mira de la boca a ese hombre ahí, ese hombre le iba de una vaina. Por eso, cuando la agarra con la mano en la masa, que van, que lo citan, se ponen mujercitas, que no, mira. Ay, perdón. Hace esto, como es de COVID, ¿no? Porque yo tenía COVID, yo me lo sospechaba, yo no quería contagiar a nadie, que es servicial, señores, que es simpático ese hombre. Mira, piensa en los demás. Guau, ¿verdad? Pero cuando están en el momento que se creen los superhéroes, los que mandan en ese tipo de situaciones, ya ellos son los mejores, son los máximos, hay que respetarlos. Pero yo espero que sea otro caso que tampoco se quede impune, porque ya estamos acostumbrados. Estoy viendo como una película, ya. Pero como que uno habla de eso, dura un tiempo y ya, se ha callado. Se ha callado y esperemos que no pase lo mismo, este caso similar a lo del león. De Bani. Muchos leones últimamente. Ana, suerte los leones no en la liga, pero andan los leones. Y después tú lo empuñan los leones. De repente. Los leones en el momento tan agresivo se ponen gatitos. Así que andan ellos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Porque el hombre casi grita, ahí está el león de ese de Bani. Sí, sí, señor.